Las flores y la lluvia me acompañan en mis horas de nostalgia y de tristeza me arrebata el pensamiento a la distancia para hacer de mi vida una padeza y a la enramada se secó el cielo, el agua le negó así tu altivo corazón no me escuchó como ave herrante vivió buscando a vivir mi dolor con la añoranza de tu amor ya moriré ya la enramada se secó el cielo, el agua le negó como ave herrante vivió buscando a vivir mi dolor con la añoranza de tu amor ya moriré ya moriré ya mi vida se acaba esperando que vuelvas han pasado los años sin poderte olvidar es injusto que quieras que me muera sin verte porque todo en la vida porque todo en la vida lo he perdido por ti sé bien que has comprendido el mal que tu me hiciste y que tal vez por eso te niegas a volver mañana mañana al encontrarnos no existirá el pasado te tomaré en mis brazos te besaré con ansia y me verás llorar ya moriré sé bien que has comprendido el mal que tu me hiciste y que tal vez por eso te photographer Es por eso, te niegas a volver, mañana al encontrarnos, no existirá el tercero. Te tomaré en mis brazos, te besaré con ansia y me verás llorar. ¡Ay, cómo es cruel! La incertidumbre, si es que tus besos son de amor o solo son para engañar. Comprende, no la pierdas, corazón. El dolor y el amor, corazón, dale un poco junto a ella. Si mereces más que eso a tu vida, corazón. Si la vas a juzgar, corazón, nunca pienses que ella es mala. Si es valiente y te comprende, no la pierdas, corazón. El dolor y el amor, corazón, dale un poco junto a ella. Si mereces más que eso a tu vida, corazón. Y incertidumbre, es el dolor de alma. Incertidumbre, es el dolor de alma. Y incertidumbre, es el dolor de alma. Y incertidumbre, es el dolor de alma. Y incertidumbre, es el dolor de alma. Cómo duele perder un amor. Mar, se me fue, dijo adiós en tu azul nefantía. Mar, sabes bien, cómo duele perder un amor. Siento que llevan tus olas, vago rumor de su voz. Pero me quedo en las sombras, con mi desesperación. Mar, se me fue, dijo adiós en tu azul nefantía. Mar, sabes bien, cómo duele perder un amor. Mar, sabes bien, cómo duele perder un amor. Siento que llevan tus olas, vago rumor de su voz. Pero me quedo en las sombras, con mi desesperación. Mar, se me fue, dijo adiós en tu azul nefantía. Mar, sabes bien, cómo duele perder un amor. Mar, sabes bien, cómo duele perder un amor. Ven, mi corazón te llama, ay, desesperadamente. Ven, mi vida te reclamarás, ven, que necesito verte. Sé que volverás mañana con la cruz de tu hora. Ay, mira qué forma de quererte, ven, que necesito verte. Ven, mi vida te reclamarás, ven, que necesito verte. Ven, mi vida te reclamarás, ven, que necesito verte. Ven, mi vida te reclamarás, ven, que necesito verte. Ven, mi vida te reclamarás, ven. Si pudieras saber que eres tú mi tormento, lo que tú me haces a mí ya no tiene perdón. Pues si te quiero besar, me envenenan tus besos, porque tú siembras el mal sobre mi corazón. Quisiera que no fueras así, que tuvieras otra alma, que no me hicieras sufrir. Pero no puedes ser, pero no puedes ser. Y yo no te debo olvidar, porque no puedo. Mejor me muero, mejor me muero, que dejarte de amar. Quisiera que no fueras así. Que tuvieras otra alma, que tuvieras otra alma, que no me hicieras sufrir. Pero no puedes ser, pero no puedes ser. Y yo no te debo olvidar, porque no puedo. Mejor me muero, que dejarte de amar.